Aquí estoy con mi compadre ¿Y qué están haciendo o qué? Nada, pues iba a hacer una dedicada Y botan aquí, no sé, con la comadre y todo el pedo aquí Ah, sí Y yo le voy a llegar a otros invitados de él, así que hay unos camaradas de la... Ah, ay Voy Y de aquí vamos a ir a pintar una casa, me invitó a pintar una casa Ay, qué bueno, qué bien ¿Qué chingos está haciendo usted aquí? ¿Eh? ¿Usted qué está haciendo aquí? ¿De qué? Pues que no andaba con su compadre Usted, usted, que no andaba con su compadre ¿Yo, con mi compadre? Ey, a ver, ¿dónde me dijiste que estás? Acá con el compadre ¿Dónde? Con tu compadre Pues, ¿cuántos compadres tienes? ¿Cuántos compadres tienes? Sí, pues mi compadre es el regino Y lo único que tengo es que tengo nomás un compadre Y pues, se agarra un curó en la neta Trae un semadre que anda bailando el compadre Con el regino A ver, no entiendo Supuestamente anda con usted De que se iba a ir Que iban a ir a... Que traen una discada Y que no sé qué Y usted está aquí No, pues este... ¿Qué le dijo eso a mi compadre? Su compadre ¿Que anda conmigo? Con usted ¿Cuándo le está diciendo eso? Ahorita me está diciendo Ah, no, pues que si andaba conmigo Si andamos juntos Sí, si andamos juntos No, no andamos... ¿Y dónde está? Andamos juntos ¿Dónde está? Porque aquí me está hablando Y me está diciendo que andamos juntos Estamos en el lavado ahorita Estamos en el lavado En el lavado Ahí en el lavado Oye, pero ¿en qué parte están? O sea, ¿en qué parte están? Acá, acá en la casa del compadre En la casa del compadre Sí, aquí en la casa del compadre Veo ya Que están en su casa No me está diciendo ningún lavado Aparte de que ni siquiera llevó el carro O sea, compadre No sé, mamón El carro ni lo trae Sí le está diciendo que estoy con él ¿Seguro? Escuche, escuche, escuche Escuche Oye ¿Dónde estás? Ya, te estoy preguntando otra vez ¿Dónde estás? Aquí en la casa del compadre Te estoy diciendo ¡Compadre! No me creen que ando aquí con usted ¿En quién estamos? Está escuchando Está escuchando A ver ¿A qué hora, a qué hora, a qué hora Mami anda conmigo? ¡Compadre! ¿A qué hora andabas con el regino? ¿A qué hora andabas con tu compadre regino? ¿A qué hora te fuiste con tu compadre regino? Con el compadre regino ¿Aquí voy llegando aquí a su casa? Ajá Porque hasta aquí estamos Y ya está preparando la entrada Le estás No leches tanto aceite, compadre No, no va a ser daño Es que yo le invité a la casa Pues, ¿por qué íbamos a decirle de una discada? Y si usted le invitó a su casa ¿Qué está haciendo aquí? No, pues, es que nomás Vine a ver si traía Pregúntale Me mandó por unos limones Pregúntale Oye, aquí está tu compadre regino Que lo mandaste por unos limones ¿Eh? Por unos limones que lo mandaste Me está diciendo Mi compadre ¿Eh? Mi compadre Se me desapareció el compadre Y fue la chica A ver, espérame, espérame Porque se me fue el compadre No sé si él le dijo ¿Dónde agarró? Compadre No es la primera vez Que ustedes salen con una de sus mentiras Mira, me colgó O sea, me colgó Y por algo ha de haber sido No es la primera vez Que ustedes salen con una de sus mentiras Se cayó el niño bien machico ¿Dónde? ¿Dónde? Compadre ¡Venga para acá! ¡Ay, no, hijos de su... ¡Ay, no! ¡Ay, no!